¡Hola, hola! Espero que se encuentren súper bien y pues sean bienvenidas a un nuevo video. En esta ocasión nos encontramos en la tienda de Coppel, vamos a ver qué cositas nos encontramos. Me gusta muchísimo de decoración, organización de cocina, me fascina. Pero bueno, si eres nuevo o nueva te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Así que comencemos. Y pues bueno, empezamos con estos especieros que son 8 piezas. Me gusta que ya traiga su basecita de metal. Tiene el precio de $299 pesos. De este lado vemos estos vasos que yo ya los había visto anteriormente, pero bueno, siguen aquí en Coppel. Están muy padres y por ejemplo el precio está muy económico, $189 pesos. De este lado vemos este juego de 5, estos recipientes que son de vidrio, están muy padres. Ahí puedes conservar perfectamente fruta, verdura, comida almacenada y no le pasará nada. Por este lado vemos este otro modelo de especieros, es un circular. Estas son 6 piezas en $229 pesos. También el diseño se ve muy bonito. De este lado vemos este otro juego de 6 vasos de vidrio en $189 pesos. El diseño está muy padre y son transparentes, están muy bonitos. Aquí vemos estos refractarios, son muy pequeñitos, son 12 piezas y está en $179 pesos. Las tapitas son en varios colores, así puedes identificar o almacenar de una forma diferente tus alimentos. Por este lado vemos estos contenedores que están muy en tendencia. Este tiene el precio de $399 pesos. Ahí ustedes pueden ver la capacidad de cada recipiente. De este tipo de contenedores, ustedes pueden ver que esta es la tapita de metal, pero hay muchísimos diseños. Por ejemplo, este es como para que guardes el arroz, ciruela, nuez, son de vidrio y también es otro diseño en $269 pesos. Pero me gusta que haya muchísima variedad. Y así tú puedas elegir a tu gusto. De este lado vemos este otro diseño de recipientes de especies. Este también está muy bonito. Ahí ustedes pueden ver que dice que ahorra espacio. Y bueno, sí, porque son varios y en esa forma de tubo creo que está muy padre. De este lado vemos estos otros, que ahí puedes guardar el azúcar, el café. Ustedes pueden ver que están muy bonitos. Y este tiene el precio de $619 pesos. Y estos sí se ven un poquito más resistentes. De este lado vemos estas tazas medidoras, que si a ti te encanta la repostería, eso de la cocina, esto te va a facilitar muchísimo. Está aparte en oferta en $229 pesos. Y bueno, también aquí me encontré con este set de bowls. Están muy bonitos. A mí me gustó muchísimo el azul, pero esos tres colores están muy padres. Tiene el precio de $169 pesos. Y ahí ustedes pueden ver la capacidad de cada recipiente. Aquí de este lado vemos estos en oferta en $159 pesos. Son unos refractarios de vidrio. Y me gustan más los de vidrio que los de plástico, porque creo que te conservan un poquito mejor los alimentos. E incluso yo me traje unos con mi dinero electrónico. Y la verdad es que a mí me gustan también muchísimo. Porque les digo que no se derrama. Pongo comida de mi bebé, son líquidos y no se me derrama para nada. Me encantan. De este lado ustedes pueden ver este otro. No encontré el precio, pero son seis piezas. Están muy padres también y de muy buen tamaño. Más o menos son de este estilo los que yo compré. Este por ejemplo está en oferta en $89 pesos. Ya que si tú tienes dinero electrónico lo puedes canjear por alguno de estos. Lo que tú gustes. A mí obviamente me alcanzó para unos toppers y es lo que yo necesitaba. De este lado, esta es la primera vez que yo veo este tipo de recipientes. Están muy padres y creo que a muy buen precio. El material es muy de plástico. Un poco desechable, pero bueno, creo que por el precio creo que está bien. Si a ti te hace falta este tipo de recipientes. Y bueno, de este lado me encuentro con este refractario. Que es para el pescado, para el salmón. Para que tengas tus alimentos muy frescos. En $279 pesos. Incluso a mí me gustó más el de la parte de abajo para hacer una lasaña. Algunas enchiladas verdes. Son tres piezas y están muy padres. Aparte están en oferta en $329 pesos. Ahí ustedes pueden ver las tres piezas. Creo que este tipo de productos sí valen muchísimo la pena. Y por este lado vemos este set de toppers en $229 pesos. El tono está muy padre. Son parecidos a los que yo compré. Solo que los míos no tienen valvulita. Y les digo, yo lo compré con mi dinero electrónico. Y me alcanzaron perfectamente. Así que yo estoy fascinada. Porque ahí almaceno mi fruta. O alguna comida que me quede. No me gusta desperdiciar nada, nada, nada. De este lado vemos estos otros recipientes de vidrio. Que igual son para almacenar ya sea arroz, azúcar. O incluso ahí, como lo ven en la imagen. Algunos dulcecitos. Aquí vemos estos otros set. Que son cuatro contenedores. Son de vidrio y tienen un recubrimiento de metal. Que creo que son un poquito más resistentes. Tienen el precio de $449 pesos. Y vienen en cuatro tamaños diferentes. Por este lado vemos estos organizadores. Que son de especieros en $79 pesos. El material es de plástico. Es muy ligerito. Muy frágil. Pero bueno, creo que el precio es considerable. Para el tipo de producto que te están ofreciendo. Ahí tú puedes poner ocho especieros. Y por este lado estamos viendo este dispensador de agua. En $249 pesos. Este me parece que es recargable o de pilas. Por este lado vemos este organizador de cubiertos. En $79 pesos. También está muy padre. Ahí en la imagen te puedes dar una idea. De más o menos cómo quedaría organizado. Y este está en oferta. Les digo, el material es de plástico. Muy, muy ligerito. Aquí podemos ver este otro. Que igual es para cubiertos en $99 pesos. Este no está en oferta. Solamente lo encontré en ese color. Por este lado vemos esta canastita. Que está en oferta en $189 pesos. Es en tono negro. Tú puedes organizar tus frascos. Especieros también lo puedes ocupar. Lo que tú quieras. Para que tengas una mejor organización. En tu alacena. Y de este lado ustedes pueden ver este escurridor. Que está muy padre. Me gusta porque se compacta. Entonces es muy práctico. Y creo que te puede caber en cualquier lugar. Por ejemplo, este está en oferta. Y está muy padre el material. Y por este lado vamos a ver este otro producto. Que te va a ayudar muchísimo. Si ahorita estás en esa organización. De tu alacena. Tus frascos. Este te puede facilitar muchísimo. Está en $149 pesos. Y de este lado vemos esta vajilla en oferta. Esta tiene el precio de $359 pesos. Lo cual se me hizo a muy buen precio. Está muy bonita. Y el tono blanco es muy neutra. De este lado vemos esta otra en oferta única. En $1199 pesos. Esta me gusta muchísimo. El plató. Grande. Porque está muy padre. Incluso el floreadito me gusta bastante. Y bueno, de este lado vemos esta otra en tono verde. En $799 pesos. También ese tono es como pistache. Pistache o menta. De este lado vemos esta otra que fue mi favorita. Está padrísima. El floreadito. Está muy muy bonito el diseño. Y ustedes pueden ver que viene muy completa. Por este lado vemos esta otra igual en tono blanco. Que la orillita tiene otra textura. Está padrísima. En $849 pesos. Pero ustedes escríbanme en comentarios cuál fue su favorita. Por este lado vemos este dispensador de agua en $699 pesos. A mí me gustó muchísimo. Es de vidrio. La tapita le da otra vista. Está padrísimo. Aproximadamente le caben unos 5 litros. Así que puedes hacer tu agua de sabor. Y ese dispensador te va a facilitar también. Es muy práctico. De este lado vemos este escritorio en $3,600 pesos. Es oferta única. Y está muy bonito el diseño como de oficina. Si a ti te encanta este tipo de estilo. Está padrísimo. Y vean ese decorativo. Esas bolitas doradas. Están muy padres. Vean la textura. Se ve muy diferente. Están increíbles. Creo que les da un toque diferente. Pero bueno. Si a ti te encanta esta lámpara. O te puede hacer juego perfecto para este escritorio. Tiene el precio de $249 pesos. Creo que deberían de aprovechar esta oferta. Porque el escritorio está en perfectas condiciones. Y bueno. También aquí vemos este otro en $2,400 pesos. También dice oferta única. Y vean. Está muy completo. Me gusta que traiga ahí sus separaciones para libros. Documentos. Incluso en la parte de arriba puedes colocar la impresora. Computadora. Está muy muy completo. Y se ve de muy buen material. Y bueno. Aquí estos decorativos también me gustaron muchísimo. Solo que no les encontré el precio. No les doy un dato erróneo del precio. Porque la verdad es que desconozco. Hay veces que se los doy aproximadamente. Pero la verdad es que no quiero confundirlos. Si a ustedes les interesa alguna decoración. La pueden checar en copel.com. Ahí es donde viene incluso más variedad. De este tipo de productos. Pero bueno. Aquí solamente yo les enseño un poquito de lo que yo encontré. Y fíjense que esa macetita le da también. Realza un poquito aquí el escritorio. Creo que se ve muy padre. ¿No sé ustedes? Está padrísimo. Y bueno. Por este lado me voy a la zona de espejos. Ya que muchas de ustedes también les interesa muchísimo este tipo de productos. En lo personal también a mí me gustan. Incluso estoy buscando uno. Porque tengo una idea de ponerlo en mi recámara. Y poner alguna macetita al lado. Vi alguna idea así en Pinterest. Y me gustó muchísimo. Y aquí bueno. Encontré algunas ideas. Pero bueno. Si a ustedes les interesa alguno. Están a muy buen precio. Por ejemplo este está en $829 pesos. Son de cuerpo completo. Son de muy buen tamaño. Y el material pues es muy variable. Hay uno que está un poquito más grueso. Por ejemplo este que está en $1,499 pesos. Ustedes pueden ver que sí. Tiene diferente textura. Diseño. Y está un poquito más ancho. Incluso el marco. Incluso también está un poquito más alto. Pero les digo aquí hay mucha variedad. Por ejemplo este tiene otro diseño. Tiene el precio de $1,149 pesos. En la parte de arriba es como onduladito. Tiene un diseño diferente. Y está padrísimo. Aproximadamente del grosor. Son unos 2 centímetros. Pero es de muy buen material. Yo incluso compré uno hace como unos 8 meses. Pero bueno ese lo ocupó mi esposo. Y les digo quiero uno especialmente para la recámara. Y le quiero añadir alguna macetita. Un decorativo al lado. Para que le dé un toque diferente. Pero aquí ya me di una idea. Y sí ya escogí uno que me gustó. Este también está en oferta. Y por ejemplo este estaba exhibido. Y se ve precioso en $649 pesos. La textura es muy diferente. Y bueno saben que me encanta el tono dorado. Ahora sí encontré mucha variedad de espejos. Por este lado me encontré con esta repisa en oferta. En $299 pesos. Es de muy buen tamaño. Si tú quieres poner algún decorativo. Alguna macetita. Así como ustedes la están viendo en pantalla. Creo que te cabe perfectamente. Y vean ese espejo. Está padrísimo. Porque no tiene marco. Entonces se ve muy limpio. Muy estético. En $349 pesos. También se me hizo muy accesible. De este lado ustedes te están viendo también. Este decorativo de pared. Es un reloj. Está padrísimo la textura. El color. Se ve muy diferente. Y si te encanta este tipo de decoraciones. Creo que no te puede faltar. Lo único que sí no encontré fue el precio. Pero les digo. Ustedes en la página de coppel.com. Pueden verificar todos los precios. De este lado vemos este otro cuadro. Dice oferta única. Está muy padre. La ilustración está padrísima. Incluso ahorita voy a enfocar. Y se ve la textura como si realmente. Vean esa ilustración. Se ve padrísimo. Se ve muy real. Está de 10 esta pintura. De este lado vemos este otro escritorio. En $2,999 pesos. Tiene varios compartimentos. En la parte de abajo. Ustedes pueden ver que si tienen alguna computadora. Que ya lleve su teclado. Te cabe perfectamente. Y de este lado en la parte de arriba. Vemos este otro cuadro. También está muy padre. En $1,699 pesos. Es de muy buen tamaño. De este lado vemos este otro escritorio. En $1,699 pesos. Incluso ahí trae su orificio. Para que le añades la lámpara. Y vean esta silla. También hace juego perfecto. Y tiene el precio de $1,299 pesos. Es muy cómoda. Eso sí. Y está padrísima. A mí sin duda me gustó muchísimo. Está en tono rosita. Está padrísima. En $1,399 pesos. Y bueno por este lado vemos este otro estilo de escritorio. En $1,799 pesos. También tiene compartimentos. Para que guardes documentos. Y te cabe perfectamente. Incluso puedes hacer terminar algún trabajo pendiente. De este lado vemos esta zapatera. Es muy práctica. Solamente que sí deben de considerar el peso. No es de metal. Es de plástico el material. Y pues yo le calculo unos 18 pares aproximadamente. Pero deben de considerar eso sí el precio. Por este lado me encontré con estas tazas. Están muy padres. Ya las había visto en su cajita. Pero bueno ahorita ya están exhibidas. Y se ven padrísimas. Incluso esta se ve como dorada, verde. Está muy padre el color. A mí me encantaron. De este lado vemos esta otra de mini. En $159 pesos. Y bueno si a tu pareja le encanta también este tipo de tazas. Pueden hacer el juego perfecto. Y puedes hacer un bonito regalo. Pero bueno chicos esto fue todo por el video de hoy. Espero haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Y bueno si te gustó el video dale dedito arriba. Puedes compartir con tus amigos. También si eres nuevo o nueva te invito a que te suscribas. Activas la campanita de notificaciones. Para que no te pierdas ninguno de estos videos. Me puedes seguir en mi Instagram. Que es arrobachaytips. Y también aquí en la parte de abajo me puedes escribir. A que otro lugar sucursal te gustaría que yo fuera. Para enseñarte un nuevo recorrido. Muchísimas gracias. Yo me despido. Gracias por acompañarme. Y muchísimas gracias por ver.